Hola, soy Laura Rojas, fisioterapeuta y colaboradora de Fisioterapia Online. En este vídeo vamos a practicar juntos los ejercicios de Kegel para principiantes. Ya te he contado en otros vídeos qué son los ejercicios de Kegel y cómo se realizan de manera correcta. Antes de empezar a realizar los ejercicios, debes saber dónde se sitúa esta musculatura, tienes que saber contraerla y una vez que ya esto lo tengas controlado, vamos a pasar a ejercitar. Te digo rápidamente en 7 claves qué es lo que no debes olvidar cuando hagas los ejercicios de Kegel. En primer lugar, contraer la musculatura adecuada. Tenemos más vídeos en este canal para que aprendas dónde se encuentra esta musculatura y cómo se contrae y relaja. En segundo lugar, debes activar tu core, es decir, tu músculo transverso del abdomen, que también te he enseñado ya a activarlo, para que no lo olvides mientras realizas los ejercicios de Kegel. En tercer lugar, elige una posición para empezar con la que te sientas cómoda. Puedes empezar tumbado, de hecho vamos a empezar nosotras así a hacerlo. Y durante el ejercicio debes ser consciente de mantener la corrección postural. De acuerdo, una postura de autoelongación con tu pelvis neutra, que no cambie a medida que estés realizando el ejercicio. Luego debes contraer y relajar, es tan importante una cosa como la otra. Cuando contraigas no te olvides de soltar el aire y exhalar. Y una vez terminas la contracción, relaja progresivamente. La última clave cuando realizas ejercicios de Kegel es descansar entre una contracción y otra. Pues nada, estamos listos, vamos a empezar. Vamos a elegir la posición tumbado en decúbito supino, tumbado boca arriba, para que el efecto de la gravedad no dificulte la realización del ejercicio. Cuando estamos comenzando con los ejercicios de Kegel, es muy importante que controlemos que la musculatura que estamos contrayendo es la adecuada, es la correcta. En esta posición, al no actuar la gravedad sobre la musculatura del suelo pélvico, nos es más sencillo contraerla. Vamos a intentar elongar nuestra columna, en esta posición es más sencillo, y la pelvis, vamos a intentar que no esté muy arqueada, que nuestra espalda no se arquee, que no quepa por aquí en nuestra mano, pero que tampoco tengamos apoyado completamente la zona lumbar. Es una posición neutra, ni en anteversión, ni en retroversión. ¡Ay! ¿Vale? Es muy importante que estemos cómodos antes de empezar a realizar el ejercicio. Si estamos listos, vamos a ello. Vamos a coger aire por la nariz, y al soltarlo vamos a exhalar por la boca, y vamos a empezar la contracción del suelo pélvico. Cierro y elevo los orificios perineales, como llevándolos hacia adentro y hacia arriba de mi cuerpo. Vamos a realizar una contracción de los esfínteres hacia adentro y hacia arriba, ¿vale? Tal y como estamos en esta posición, sería hacia adentro y hacia arriba. En ningún momento vamos a contraer los glúteos, ¿vale? Tampoco la musculatura de la cara interna de los muslos, los aductores, y tampoco debemos tener ninguna tensión en la parte anterior de nuestro abdomen. En los rectos abdominales. Vamos a ello, vamos a intentarlo de nuevo. Vamos a concentrarnos en esos tres orificios, uretra, vagina y ano, y vamos a realizar una contracción. Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Sigo contrayendo y elevando. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Relajo progresivamente. Mi suelo pélvico vuelve, desciende. Y entre una contracción y otra, relajo. Vamos de nuevo. Contraemos. Uno, dos, tres, cuatro. Sigo elevando y ascendiendo. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Relajo progresivamente y descanso. Respiro tranquila. Me relajo. Doy tiempo a que la musculatura del suelo pélvico descanse para volver a una contracción con la misma energía. No olvidemos la musculatura del transverso, el transverso del abdomen, ese ombligo que a la vez entra. ¿Vale? Vamos a hacer una más. Venga, vamos a coger aire. Nos concentramos en los tres orificios perineales, en el caso de la mujer, y vamos contrayendo y elevando. Uno, dos, tres, cuatro. Contraigo y elevo. Sigo. Sigue soltando el aire. Siete, ocho, nueve. Y diez. Relajo progresivamente y descanso. Bueno, poquito a poco irás cogiendo un poco de práctica. Así que al principio, si no llegas a los diez segundos, no te preocupes. Poco a poco irás aumentando el tiempo de contracción de la musculatura. Una vez que hayas controlado esta postura, estando tumbada boca arriba, con tus piernas flexionadas, puedes pasar a otras posiciones. Quizá de entrada te sientas más cómoda, tal vez estando tumbada. Cuando te tumbes, puedes hacerlo boca abajo, situando un cojín en la parte inferior de tu abdomen para que la espalda no se arque. En esta posición, siempre cuidando que nuestro cuello esté relajado. Podemos poner las manos justo debajo de la frente y apoyar así, ¿vale? Yo giraré la cabeza para que me oigas bien, pero tú estarías en esta posición, relajada, ¿de acuerdo? Y así mismo, podríamos realizar los ejercicios intentando no tener tensión entre los muslos. Por eso los separamos un poquitín, ¿vale? Apoyamos las puntas de los pies y así podríamos realizar también la serie de ejercicios de Kegel para principiantes. Puedes flexionar una de tus piernas, ¿vale? Y de esta manera también puedes realizar los ejercicios. Hay multitud de posturas para realizarlos. También, si te sientes cómoda y vamos a incluir un puntito más de dificultad, podríamos pasar a realizar los ejercicios en cuadrupedia. Igualmente, apoyaríamos nuestras rodillas y apoyaríamos las manos. Y para que el cuello esté relajado, apoyamos la cabeza sobre las manos. Y en esta misma posición realizaríamos los ejercicios, ¿vale? Vas a ir investigando cuál es la posición en la que te sientes más cómoda o cómodo y poco a poco irás ampliando ese tiempo de contracción. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo, que hayas aprendido a realizar los ejercicios de Kegel. Te invito a que amplíes información sobre suelo pélvico en la página web www.ensuelofirme.com Y si quieres ver más vídeos como este de ejercicios en otros niveles, a nivel avanzado de ejercicios de Kegel, visítalos aquí en tu portal de fisioterapia online. ¡Suscríbete al canal!